Y hoy el día en el que cumplimos 100 programas, este día mágico para nosotros, nos traemos también la magia del musical. Como decíamos hace un momento, el próximo día 2 de mayo a las 7 de la tarde en el Círculo de la Amistad, la Asociación Musical Cascanueces va a interpretar la Cenicienta. ¿Y a quién tenemos hoy con nosotros? Pues a la protagonista de este gran evento, a la mismísima Cenicienta, Elena Molina. Muy buenas noches. Dime hola, aunque sea Elena o Cenicienta, ¿cómo quieres que te llame? Elena. Elena, mejor. Pues dime hola, ¿no? Elena. Hola. Y a su mamá, que es Elena Molero. Muy buenas noches. Bueno, ambas sois miembros de la Asociación Musical Cascanueces, que es la asociación que ha montado la Cenicienta y la encargada de la representación de este teatro musical el próximo día 2. Es en beneficio, es un concierto benéfico en favor de Sembrando Esperanza, que es una asociación contra la ansiedad y la depresión. Hemos situado ya un poco esto y ahora sí que nos gustaría saber muchos más detalles de lo que va a ser la representación de la Cenicienta. ¿Qué vamos a poder ver los que nos acerquemos hasta el Círculo el próximo martes? Bueno, pues mira, es un musical hecho por niños, íntegramente por niños y en el musical cantan, bailan y tocan el piano. Todo muy divertido, es una función siempre con una moraleja y siempre con un final feliz y los niños se divierten mucho y bueno, espero que les guste mucho a todos los que asistan. ¿Es la primera vez que representáis la Cenicienta? Sí. El año pasado representamos los músicos de Bremen y en anteriores ocasiones no ha participado Elena, pero sí han representado la Villa Durmiente y otros musicales. Normalmente la asociación hace un musical al año, aunque hacemos muchos más conciertos. A lo largo del año se hacen conciertos, pero el musical es una vez al año. Bueno, ¿y quién dirige y quién lleva un poco la batuta en esta asociación musical? Pues mira, la directora es Sofía Pocribailo, que es nuestra directora musical y es la que se encarga de coordinar todo. La directora de escena es Cristina Cañal, que es la que hace las coreografías, adapta el guión y bueno, un poco ensaya con nuestros niños y les enseña todos los bailes y todo esto. ¿Y el ensayo con niños? ¿Cuántos niños participan en el musical? Pues no recuerdo bien el número, pero al menos son ocho o nueve niños. Trabajar con ellos no debe ser fácil, supongo que por las características del musical y también por los horarios, ¿no? Compatibilizar con horarios de cole y tareas, estudios. Sí, la verdad que ensayamos en el jardín botánico, que el director Roberto se ha prestado a que podamos ensayar allí, y en la sala que hay, y bueno, buscamos el hueco para ensayar el fin de semana o cuando hay un ratito libre, y pues sí, la verdad que a los niños, claro, les gusta jugar, pero bueno, tanto Sofía como Cristina lo hacen muy ameno para que resulte hasta divertido estar allí, e incluso para ellos es incluso una actividad divertida. ¿A ti te divierte hacer de la Cenicienta? Sí. ¿Sí? ¿Te divierten los ensayos? ¿Sabes? ¿Tú me quieres contar qué hacéis en esos ensayos en el jardín botánico? Pues ensayamos el papel que tenemos que hacer. ¿Y tú qué es lo que haces? ¿En qué consiste tu papel? Cuéntame. En bailar, en cantar y nada más. ¿Y te resulta difícil o es muy, muy fácil? Muy, muy fácil. Es muy fácil porque Elena hace gimnasia rítmica. Entonces, para las chicas que hacen gimnasia rítmica, esto de ponerse delante de un escenario y de un público, pues es coser y cantar, ¿no, Elena? Sí. Sí, bueno, es bailar y cantar en este caso. Bueno, ¿a ti te gusta? ¿Tú quieres ser artista de mayor? Bueno. Es muy duro, ¿no? Esto de los ensayos y demás, ¿no? Sí. Bueno, pero lo que sí te gustara serás vestirte de princesa, ¿verdad? Sí. Eso sí, ¿no? ¿Y te gustaría hacer el año que viene otra cosa? Sí. Sí, ¿verdad? Los niños están ilusionados, ¿no? Los niños están ilusionados porque la verdad que van ensayando y cada vez consiguen hacer lo mejor, como son un baile siempre con varios niños, luego hacen una canción final todos juntos y pues la verdad que lo une y hace que bueno que los niños sean cada año más amigos. Y bueno, resulta una cosa muy bonita porque es un espectáculo muy bonito que hace que los niños también tengan que superar su miedo a enfrentarse a un público, a memorizar un texto, a memorizar una canción al piano, a una coreografía y bueno, yo creo que le ayuda a crecer, le ayuda a todo en ese sentido muy bien. Bueno, nuestra cenicienta es muy pequeñita, tiene solo siete años, ¿los demás niños que son de la misma edad o son más mayores? Bueno, hay entre siete y yo creo que las mayores 30, la mayor es 11 o 12 años, ¿no? Y luego hay 10, hay, no recuerdo si hay alguna entre 12 o 13, pero bueno, en esa franja, pero sí que hay una franja amplia de edad, sí. Sí, es importante porque tan pequeñitos, tan pequeñitos, luego es muy difícil trabajar con ellos y sacar un musical adelante con estas edades, debe ser complicadillo. Sí, en eso tienen mucho mérito tanto Sofía como Cristina, que son muy pacientes y consiguen sacar de ellos pues todo esto. Bueno, hemos hablado un poco de la parte lúdica, vamos a hablar de esa parte benéfica. ¿Por qué a esta asociación en contra de la ansiedad y la depresión? Bueno, esto, Sofía, que es la directora en la que se ha encargado y se ha puesto en contacto con ellos y bueno, la verdad que el trabajar con niños, yo creo que los niños dan mucha alegría y yo creo que es un motivo de alegría y el verlos a ellos contentos y el ver cómo, bueno, cómo miran la vida con otro punto de vista, yo creo que puede ayudar también a las personas que tienen estos problemas, ¿no? Que lo que hay es que ver la vida con otros ojos, como la ven los niños. ¿Qué esperáis encontraros el martes 2 de mayo? Porque vosotros soleís tener bastante éxito en las representaciones, ¿no? Bueno, nosotros esperamos que acuda mucha gente porque realmente es una cosa muy bonita, todo el que vaya le va a gustar, es divertida, pues tiene su lado tierno, tiene su lado de optimismo, ¿no? Y bueno, esperamos que les guste a todos. Bueno, ¿y habrá sorpresas o es el cuento de la Cenicienta tal y como todos lo conocemos o es una versión? Bueno, es el cuento, pero tiene, claro, tiene ahí un final feliz, ¿no? Y tiene ahí, bueno, es el cuento un poco adaptado, pero sí. Bueno, pues Cenicienta, Elena Molina, la mayor suerte del mundo para el próximo martes, que tenemos aquí una artista en potencia, pero sobre todo que te lo pases muy, muy bien. Eso se lo dices de mi parte a todos los niños que hacéis el musical de la Cenicienta, que me ha dicho Mar de la tele que lo que tenemos que hacer es pasárnoslo súper bien. ¿Eso lo vas a decir? Sí. Y te lo vas a pasar bien, ¿verdad? Sí. Pues eso es lo más importante. Elena Molina y Elena Molero, muchísimas gracias por habernos acompañado y lo dicho, que vaya todo fenomenal el próximo martes. Recordémoslo, ¿es el martes? El martes día 2 a las 7 de la tarde, a las 19 horas, en el Círculo de la Mitad. Pues todo el mundo convocado, muchas gracias, un placer. Tenemos una cita que es importante ver a los niños, pues ofrecernos ese esfuerzo enorme que han hecho por realizar y llevar a cabo este musical lo mejor posible y encima estamos ayudando a una asociación cordobesa. Nosotros, después de esto, nos vamos a conocer la actualidad de nuestra Córdoba y provincia. Esto es lo que ha ocurrido en estos días.